Música Coasar TV, las noticias en breve Marchan en Morelia, familiares de los michoacanos desaparecidos en Veracruz el 14 de septiembre del 2010 La manifestación se solidarizó con familiares de otras personas desaparecidas en los últimos años en diferentes municipios Camiones dorados cerraron la circulación en la salida a Charo Como medida de presión para que autoridades den solución a la invasión de rutas por parte de Taxi Tour Durante el bloqueo, choferes afectaron las unidades Inició en Morelia la reunión nacional de cultura La presidenta de Conaculta, Consuelo Sáizar, anunció un nuevo proyecto para a través de la música y la poesía contrarrestar la violencia Con 1.926 hectáreas afectadas, ocupa Michoacán el quinto lugar nacional en número de incendios forestales Derivado del intenso calor que se ha sentido durante los últimos días Registra Morelia un 70% en incremento de incendios a casa, habitación y pastizales Llega a Morelia el primer equipo especializado para el combate de incendios Se trata de un helicóptero QH1H con capacidad para trasladar 8 brigadistas Y equipado con un helivalde para cargar 200 metros cúbicos de agua El rector de la Universidad Michoacana dijo que se contemplan varias medidas de seguridad en todos los accesos a ciudad universitaria Luego de los robos que se han presentado Aseguró que no es necesaria la policía para salvaguardar a los estudiantes Conmemoran el 446 aniversario luctuoso de Vasco de Quiroga En donde resaltaron su aportación a los derechos humanos Detienen a tres sujetos que transportaban en una camioneta un arsenal y droga en la Piedad Michoacán En Lázaro Cárdenas, dos hermanos fueron detenidos luego de enfrentarse a tiros con elementos federales Además de los detenidos, una persona más resultó lesionada El servicio meteorológico pronostica para hoy en Morelia Posibilidad de lluvia durante el día La temperatura irá de los 9 grados como mínima a los 29 como máxima Cuasar TV, las noticias en breve